Los rojos del Ávila rápidamente comenzaron a inquietar y apoderarse del balón en los primeros minutos, creando llegadas por el sector izquierdo y consiguiendo espacios pero sin suerte. Caracas seguía pelando a la velocidad de Chiqui Mesa pero sin la definición necesaria, hasta el minuto 33 cuando Gabriel Sichero cabecea al fondo del arco pero con falta en la acción que fue anulado por el principal López. Transcurriendo el minuto 39 el neogranadino Fernando Cabeza recuperó el balón un poco antes de la media cancha comandando solo el contragolpe a su gran y con un zurdazo fuera del área vencía el estirado de González para colocar la ventaja momentánea en el marcador. En la segunda parte los locales arrancarían con todo y sobre el minuto 48 Eder Faría bajaba con el pecho un pase de cabezas sacando la marca de Peraza y definiendo para colocar el segundo de la ventaja. Los de Seferinos sintieron el golpe del gol tardando en reaccionar pero creando un volumen de llegadas sin inquietar a Eduardo Lima con muchos remates sin fuerza y frontales. Jesús Mesa le ganaría en velocidad en ciertas oportunidades a la defensa monaguense sin lograr definiciones claras y teniendo hasta un mano a mano con Eduardo Lima. El tiempo se agotaba para los rojos del Ávila. Egar Jiménez descargó por la derecha para Jesús la pulga Gómez sacando un centro templado que Uribe definió con la mano pero que el principal Rafael López se percató de la jugada y terminaría amonestando al delantero del Caracas. Es así como el Caracas logra perder en carretera un partido muy importante para sus aspiraciones de campeonato. Dos para el Monagas, cero para el Caracas fue el resultado final. Afortunadamente no, un partido primero difícil porque jugábamos uno de los equipos líderes segundo porque lo necesitábamos, no podíamos perder en nuestra casa y seguimos haciendo respetar nuestra localía. Háblanos un poco de los pasajes que tuvo ese encuentro, cuáles fueron los altos y bajos del Monagas. Bueno, yo creo que fue un partido disputado, ellos intentaron por los costados tirando pelotazos nosotros intentando tener la pelota, ganando los rebotes y encontramos los goles afortunados llegaron en momentos precisos donde Caracas hacía cosas buenas por ganar pero Monagas al final remontó y ganó. Juan, un partido difícil en Maturín. Sí, partido sumamente complicado, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar acá en Maturín bueno, lastimosamente no se consiguió el resultado que veníamos a buscar pero bueno, tenemos un partido en 10 días y ya tenemos que empezar a pensar en ese juego contra Zamora que va a ser bastante difícil también. Con el primer tiempo tuvimos mucho dominio de la pelota, llegamos bastante al arco pero no pudimos concretar. El Monagas llegó dos veces y concretó en una oportunidad, fue importante para ellos hicieron el juego que su profesor les había dicho que hicieran y consiguieron el resultado que ellos querían. En el segundo tiempo nosotros tratamos de mantener un poco la pelota pero ellos hicieron ese segundo gol muy temprano y fue un balde de agua fría para nosotros así que nada, como te dije anteriormente a pensar en lo que va a ser el próximo partido que es en la capital, es en casa al frente de nuestra gente y a seguir peleando por el campeonato.